Que rico esta este arroz Mami Y yo Yo a que hora empiezo a A Miren A que hora empiezo a calentar el hígado Es que ya esta el hígado Solo falta calentarlo Muy temprano De que fue De pepinesa Ah para los panes Para el color Es que la pepinesa tiene que ser de sabor Solo es por el color A que hora A que hora Yo la probo al curry del guatemelo Bien Yo la probé Gordito pero Uy que rico se mira Que no le haya gustado Si yo se que si digo Ay mi comito de tres Este es el último No vaya ni se te vaya a ocurrir grabar otro sin antes decirme a mi Porque solo queda disponible esta cantidad Que vale para un video ¿Oíste? Ok solo ese va Este y ya All right Voy Ay ni me puedo comer mi arrocito Para que veas como puede ser camarógrafo y andar comiendo Pero no pero usted si sabe como Como grabar Mejor Mejor Ay no dios mio si es malo Mira pesito Arrocito con curry Y apoyito Onde pelo pesito Y apoyito el mar y los tamales vamos vamos a ver a chiquillos ya pues chiquillos es que me dieron arrocito chino por ser camarógrafa mi teñense me regaló arrocito chino me dio curry, me dieron pollito y me dieron una tortilla porque soy camarógrafa no es que estoy delgadita pero bonita envidiosa oigan el sarcamo le puedo echar agua no ya voy a seguir comiendo porque tengo hambre no le encontré pero estos son los despanizados porque lo mismo hice con estos estaban congelados pero no es un poquito de leche o sea si pude pero porque lo hice con agua helada le echale pues pero no mucha para que no te vayan a y esto es ajo si pero es que le buscaba el comino es que había una de pimienta con comino pero no está la yansis era que no era de yansis si pero después usted me lo pidió ah pues en la segunda planta está pero de preferencia de comino del entero lo machacar y le echas a ese no le echas a comino a ver si en la segunda planta está a ver si en la segunda planta está el comino vaya angie no se votando y eso pero bien pero lo dejo la carne lo que pasa es que como con esa olla se aligeró todo y ellos empezaron de correr como la una o dos de la tarde y el problema de que como lo hacemos una olla y una olla lo pasamos para otra el movimiento le afecta también a la comida o mejor lo hubieran dejado congelado en el freezer congelado si no lo hubiera dado con la sopa tenía que estar en el freezer yo no está el día que me cobró la comida congelada y eso desde ayer hiciste eso va la cocina de ayer pero bien rara perdón no es que esté rara sino que o sea raro porque se siente así y ha estado en la refri o sea bien rara no es que no va un poquito de es pasable está pasable es que no está buena no es un poquito así como que quería pero como a tiempo empezó a cocinar le quito quiero ver de la vaca o eso te la dale pues dale aquí quiere que consume porque este es mucha sopa mucha salsa le echaste demasiado si es que ahí se tiene que consumir un poquito si deja que consume bastante porque tiene mucha sopa ahí tiene que que también los camarones tienen que ir bien con este chile relaje esto mira para que le den más color rojo hace un licuado de este es que no es que no es picante si es picante si no es el que lleva pues y te falan hace todavía todos los camarones los camarones de diablo tienen que ir como bañados pero estoy esperando conmigo ahorita acaba de ahorita de eso chile hubiera usado hubiera quedado más es del propio mexicano yo no sé si los trajiste vos o blanquita yo no sé si blanquita yo no sé si blanquita yo no sé si blanquita yo no lo trajiste yo no sé si blanquita pero de bolsita de comino si que suele de manchaca y de leche una bolsa quiere yo tengo a mi hija lo he comprado uno o dos lo he echado y no cree que va a quedar muy picante que se vea que va a la diala pero eso no lo desperdicia no, no, no esto no es desperdicia por nada del mundo lo puedo asegurar porque yo paro a mi como se dice me eso estuvo ajá a echarle bastante porque yo le quería echar chile de los que teníamos allá por la casa habaneros jalapeños y no queda muy picante con el chile de habaneros si no va pero de este chile sí por eso se llama camarones a la diabla va miren le pregunto si no va a quedar muy picante con eso no, es un chile por eso se llama a la diabla a ver a ver a la diabla a la diabla pimienta no joni muévanla la diabla hola como como voy a echarle eso yo yo creo no, porque está con la cámara mire ay a mi me gusta a claro, ya me ahí la vamos a poner en la venta no 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 la vamos a poner a la venta Pero ayer La carne ha hecho pimienta Y a la salsa Cosas Y el mío no lo vas a dejar muy pimentoso No, es a la diabla Tienes que ir también así La pimienta pica Camarones a la diabla Bueno, mira Ah, ustedes le decimieron Que todo Lo van a comer, lo van a comer Estaban a decir que es rico Dios guarde Cuánta pimienta El curry de gordito melo Si lleva bastante pimienta El curry lleva bastante pimienta Está bien rico Si ¿De lo mismo que así? ¿Más que te funcionó más la tortilla así o no? No, siempre se rompen Ahorita lo que hicimos Lo que íbamos haciendo Lo que íbamos haciendo Lo íbamos metiendo en un solo Algán, aceite Es que no puedo comer ahorita Miren mi boladito Todos han mosqueado Y no me deja Ni puedo comer con una mano ¿Qué es lo que hay? Me llamaron a comer a los chinos ayer Ajá Y la persona fue a que el jefe ¿Y sabe que mi mamá me acaba de abrir Le pica en ese lugar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la polla que vaya? Que mi enga está bien ocupada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Moto? ¿No sé? ¿Moto con tres que viene en el motor jardín? ¿Y Lulo no está por ahí? Pero ahora sí tiene nombre de la diabla Y miras al color va cambiando llave ¿Sí o no? Sí Sí pues sí Pero Le vamos a dar la cerca para que pruebe Y que diga si está picante o no Yo también quiero probar Vaya ¿Qué es la pimienta? Le vamos a echar de así también ¿Por qué pide? ¿Está caliente? No, no está caliente Ya lo pillé, ya lo pillé Ah, no, está caliente Mmmmm La delor Espera, a ver Hoy sí está la diabla, mamá Sí está rico ¿De cuál echaste? Del chile que vos traigiste No, qué rico Ha quedado bien No, no quería que estuviera bien picante No, mamá Ahorita está bien Ahorita vamos dándole toque a la diabla Ay, qué bueno Y cómo estaba ¿No estaba bueno, pues? No, porque ahora está mejor Ahorita mejor Es que es el chile Yo creo que lo trajo Ese es el chile El que usted le echó ese Es el que hace que quede así Pero mira, bien poquito No, gracias a para nosotros Ve por la cámara Porque por eso Le ve así Es que yo no sé Todavía de camarón No ¿Qué dale? ¿Qué? 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 No, ni sé qué iba a decir No, pero vieras qué bueno está quedando Y yo no lo había probado así normal Cuando no picaron Pero sí, quedado rico Ojalá que alcance ¿Qué? Nada Vean, se burla porque Porque no puedo grabar Oye, lavar la cámara No me estoy burlando Estoy diciendo lo que puedes hacer No, me estoy burlando Pero es que yo por estar hablando Se me mueve la cámara Lo de chambrosa Claro que soy chambrosa Y la queso Sí, ya está bueno ¿Qué? Nada No me acomodo No me acomodo Que coñones Vaya Vaya Ni siquiera le entendí Ando a la cámara Respétela Ahorita le voy a decir Yane Respeten que ando a la cámara Y le pueden zampar a la mona Por estar diciendo eso en cámara Oiga, tío Jonathan Respeten que soy camarógrafa Te voy a dejar comerte dos carretilladas Dijo Sí, así dijo Y le pueden zampar la mona Divina, divina Eso me la voy a dar Para que pruebe A los dos le vamos a echar Un poquito cada uno Y no Así que vaya No entiendes vos Diana Ya terminaron por la flauta Todavía no le falta Ya, ya soy el último enro Ok, 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 ok Pero no mucho ¿Qué digas? A los 14 lo corto A los 12 siempre Pero después van a agarrar el blanco